Preparar a los estudiantes cubanos para el enfrentamiento y actuación ante diferentes situaciones excepcionales es objetivo primordial del Bastión Universitario 2018. Los futuros galenos que cursan estudios en la filial de Ciencias Médicas Efraín Benítez Popa de Bayamo realizaron disímiles ejercicios entre los que sobresalen prácticas de tiro, primeros auxilios, simulacros y evacuación de heridos. Conferencias e intercambios sobre temas políticos como la subversión en un escenario de guerra no convencional también formaron parte de la jornada. Nosotros como Universitarios de Ciencias Médicas aporta creo que en gran medida mucha preparación, preparación ideológica, preparación política e incluso va un poco más allá de eso, va a preparar a nosotros jóvenes universitarios para cualquier situación excepcional que se dé en nuestro país y estar preparado para brindar nuestros servicios no solo como médicos sino como en un momento que se necesite apoyar la guerra de todo el pueblo. Los miembros de la FEU, organización joven más antigua de Cuba, desarrollan cada año el vacío universitario recordando aquel 27 de noviembre cuando fueron asesinados por el colonialismo español ocho estudiantes de medicina en 1871. Y en esta oportunidad también rindió honores al comandante en jefe Fidel Castro en el segundo aniversario de su desaparición física. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.